Después de seis años, ¿por qué están aquí? ¿Por qué tomaron la decisión de venir? Porque la verdad que es una de las muestras más importantes del adoro argentino, con mucho marco de público, quizás más segmentado, una muestra, digamos, cerrada, con espacios más limitados o resumidos, pero la verdad que al cliente le gusta, cuando pasa, no es tan agresiva comercialmente, un marco de público que no lo tenemos tan medido por no haber participado año tras año y queremos que a partir de ahora sí sea de esa manera, pero un marco de público que nos ha sorprendido. En este sentido, ¿qué productos trajeron a la muestra? Bueno, hablando de los espacios resumidos, pudimos traer tan solo una máquina de grano fino en multipropósito denominada Pionera, digo multipropósito porque se adapta muy bien para trabajar granos gruesos con kit mecánicos o neumáticos para siembra monogranos y una máquina de granos gruesos, propiamente dicha, el modelo de tiro de punta que denominamos gringa. El negocio, la criticidad y la rentabilidad de los usuarios iba a pasar por la agricultura de precisión. Entonces fue donde nos abocamos más de lleno a desarrollar distintos componentes, mecánicos, hidráulicos, electrónicos, para llegar y hacer realidad esa necesidad del usuario, ya sea en gestión de información y también en posibilidad de tener un tratamiento y una información de la semilla grano por grano, trabajando con corte línea por línea y trabajando la posibilidad de dosis variables también por ambiente en semilla y fertilizante. Se notó en el número de ventas y también algo que hicimos de manera paralela fue el crecimiento productivo que tuvo Crucianelli en los últimos años y también entendiendo que para crecer sostenidamente teníamos que hacer crecer nuestros proveedores y nuestros concesionarios. Ahorrar en insumos, semilla principalmente, pero también fertilizante, al tener un mayor control de su cultivo, al tener mayores rindes, o sea que era un combo perfecto y a tener mucha más información de lo que hacía y de lo que no hacía o en qué momento no hacía. Algo te mencioné y te lo resumo que estamos desarrollando un plan de crecimiento, un plan de desarrollo de concesionarios que ya lleva el tercer año, donde entendimos también que para crecer sostenidamente y para lograr una buena satisfacción de usuarios y clientes conformes, satisfechos que quieran repetir una oportunidad de negocio y de compra con Crucianelli, deberíamos hacer crecer nuestra red de concesionarios y de servicio. Trabajamos mucho en el repuesto, trabajamos mucho en la posventa, en la capacitación de todo el personal integrante de nuestras concesionarias y eso nos está dando muy buenos resultados.